Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y siguen las repercusiones luego de la victoria del Melgare de equipa en el partido por las semifinales de ida de la Liga 1 Betson 2022. El técnico del Melgare de equipa, Pablo Lavallén, los futbolistas Matías Lazo y Alejandro Ramos dejaron claro cómo afrontarán el partido de vuelta. Mejores presentaciones porque hay que tener en cuenta al rival que se está enfrentando. Da gusto y uno se siente tranquilo. Seguramente el domingo será un partido igual de disputado. Lógicamente hay un resultado que ya está puesto y veremos qué nos plantea Cristal. Nosotros hemos tratado de jugar siempre de la misma manera. De local y de visitante, en Perú, en otros países, siempre. Siempre hemos tratado de tener la misma propuesta porque nos sentimos cómodos con esa propuesta. Y seguramente intentaremos sostener lo más posible todo lo que nos convenga para poder superar esta semifinal. No, no, no es posible. Queda lo más difícil que es ir a visitarlos, jugar en su cancha, en su campo, con su gente y tenemos que ir a buscar un buen resultado. Se consiguió un triunfo importante, pero todavía no lo damos. La planificación. Y darlo todo porque va a ser duro. Queda uno, después veremos. Consiguió un triunfo importante, una diferencia que nos ayuda, pero falta mucho y como te dije, va a ser duro. Sabíamos que no veníamos bien de lo que habían sido las dos derrotas consecutivas que habíamos tenido. Sabíamos que teníamos que empezar a demostrar que estamos vivos, que el equipo está bien. Ahí adentro tenemos que ser una familia. Hoy lo demostramos, pero todavía falta mucho. Por otro lado, a su llegada a Lima en la noche del miércoles, el entrenador del Sporting Instal, Roberto Mosquera, habló nuevamente de los motivos por los que se perdió el partido de ida. Yo nunca pensé como la prensa que Melgar estaba mal y lo que Melgar tenía era una crisis de resultados, no de rendimiento. Ellos han jugado como siempre, muy parecido al partido que le ganamos 1-0. Pero somos nosotros los que no hemos estado en una tarde acertada, y hay varios motivos. Uno de ellos es médico, que no lo damos a luz para barajar este momento, porque en tres años no hemos tenido un rendimiento tan bajo. Calca fue afectado por un virus cinco días. Aparte de que estuvimos inconexos en el partido y no jugamos bien, no hubo la energía. Pretel, que se supone que tenía que jugar, también ha estado cuatro días mal. Como les dije, yo no soy hombre de disculpas de este tipo, pero sí nos sentimos afectados en la energía. El equipo no tuvo la energía necesaria, pero no nos descarten que el domingo esperamos estar todos sanos, completos, y poder hacer un buen partido y revertir esa situación. Muchas gracias. Como se recuerda, el partido de vuelta se jugará este domingo 6 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima, donde el equipo celeste está en la obligación de darle vuelta a un 2-0 en play-offs nacionales a doble partido, cosa que nunca antes pasó en los campeonatos descentralizados, tal como se conocen desde 1991. Así que veremos si el equipo dirigido por Roberto Mosquera puede hacerla heroica este fin de semana. Y siguiendo con la Liga 1, el equipo de Alianza Lima viene trabajando pensando en las finales nacionales, donde esperan cómodamente al ganador entre rojinegros y celestes. El plantel blanqueazul está trabajando desde el martes para no perder el ritmo, ya que estarán casi semana y media sin jugar un partido oficial. Sin embargo, dentro de todo lo positivo, es que su goleador Hernán Barcos podrá recuperarse al 100% de su lesión del espalda. Así lo mencionó el pirata a la salida de los entrenamientos. Mejorando, mejorando de a poco, esperando llegar bien. No, no, entrené diferenciado con los doctores, esperando pasar, sacar el dolor. Sí, sí, me duele para caminar, pero de poquito lo vamos a ir sacando todo. Vamos a ir trabajando día a día, pero creo que llego bien. Sí, no, no, pero llego, tengo que llegar. O sea, de alguna manera vamos a llegar. Como se recuerda, las finales nacionales serán el miércoles 9 y el sábado 12 de noviembre, donde de clasificar al Meligar será Alianza Lima el que elegirá dónde jugar primero, si en Arequipa o en Lima. Pero de clasificar al Cristal serían los cerveceros los que, entre comillas, decidirían, ya que se pudo conocer que podrían ser locales en una ciudad fuera de Lima. La información la trae el periodista deportivo Gerson Cuba. El Estadio Nacional quedó descartado como sede de las finales de Liga 1, debido a que el IPD alquiló el recinto desde el 8 de noviembre. De clasificar Sporting Cristal tendrá que ver otro escenario en Lima para enfrentar a Alianza Lima. Trujillo también es una opción. Veremos entonces cómo se define al campeón peruano. A través de las redes sociales, el administrador de Universitario Deportes, Jan Ferrari, dio a conocer que la marca deportiva Umbro consiguió ganar el laudo que tenían contra el cuadro crema, por lo que tendrán que pagar una suma cercana a los 1.4 millones de dólares, así como los intereses de los mismos y otro pago por concepto de restitución del pago adelantado de regalías del contrato de auspicio. Nos acaban de notificar el laudo en favor de Umbro. Esto es lo que originó la administración de Carlos Moreno, elegida por Grenco, y ahora el club debe cumplir con el pago. Recordemos que la disputa legal entre ambas partes se dio durante los primeros días de enero del 2018, cuando la U anunció que resolvería el contrato con la marca inglés, la misma que tenía vínculo hasta el 2022. Sin embargo, KSD Port, representante de Umbro en el Perú, reclamó y votó a un tribunal arbitral donde finalmente hoy se notificó la decisión al cuadro merengue. Este es un duro golpe a la economía del club merengue que no esperaba tener un gasto de esta manera, pensando en lo que será el armado del plantel para la temporada 2023, donde se anuncian salidas de futbolistas como Federico Lonzo ayer, pero no se sabe los refuerzos donde la U tiene la gran obligación de formar la base y un equipo que pelea el campeonato el próximo año, pero por sobre todas las cosas, para el año de su centenario en el 2024. Luego de acabado el torneo clausura, se pudieron definir los clasificados a torneos internacionales, la revalidación y los equipos descendidos. El Ayacucho Fútbol Club se mira ante la Unión Comercio en el estadio Carlos Vidaura de Tarapoto este domingo 6 de noviembre a partir de la 1 de la tarde cuando el sol más arrece, mientras que perdió en la categoría la Universidad San Martín de Porres y el Carlos Stey, que deberían jugar la Liga 2 del 2023. Sin embargo, este último podría cambiar en los próximos meses, ya que se viene boceando desde las entrañas de la federación que el equipo Albo tendría aún un as bajo la manga para no bajar a la segunda división. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Bois está en un régimen, que San Martín, un club que descendió ya dos veces, quiere desconocerlo. El régimen te permite no pagar a tiempo. Un club donde un gerente se preocupa más por defender a un empresario uruguayo, descendió dos veces, hoy se preocupa más en que Bois está o no, o está mal inscrito, dicen, en un régimen y están haciendo un escándalo. San Martín deportivamente descendió, es un club que no tiene argumentos, que ya no aporta al fútbol, no, porque San Martín no tiene ningún argumento legal. ¿Estás seguro? San Martín no tiene ningún argumento legal. Te voy a poner la Biblia para que lo julies. No, porque en este caso el Bois ya tiene un régimen. Después, ahora quieren decir, es que Bois entró mal en ese régimen. ¿Qué son ellos para decir eso? Ante lo escuchado, se pudo conocer que la erigencia del club de Santanita estaría buscando que el equipo chalaco se le resten los puntos al no pagar a tiempo porque no habrían sido inscritos correctamente en el régimen deportivo excepcional. Todo esto sería llevado nuevamente al TAS, tal como lo hicieron este año con el Cusco Fudoclub para bajarlos a la Liga 2, haciendo que la Liga 1 de este 2022 se juegue con 19 equipos. Y la Federación Peruana de Fútbol no estaría muy en desacuerdo con esta jugada, ya que de disputarse la revalidación entre Zorros y el Poroso del Sur y salga el laudo del TAS mandando a reponer a la San Martín junto al que pierda el repechaje, si se hay acucho, a Primera División podríamos tener un campeonato con 20 equipos el próximo año. Todo esto sería muy conveniente, ya que como se los avisamos, tanto el presidente de la San Martín como el de la Ayacucho Fudoclub son parte de la junta directiva del reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. ¿Serán capaces de que el TAS siga interviniendo en el descenso de la Liga 1 por tercer año consecutivo? Sería increíble, vergonzosamente increíble. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.